El 15 de enero en punto de las 7 pm, la Rue Ska e Indepistos Ska tocarán en Cuauticlan. El cover será de 30 pesos y para conocer la ubicación del evento deberás enviar un inbox al Facebook de Fungus Reggae Sound System. De igual manera en el foro Indie Rocks, Toro Mata, Esa Mi Pau y Mucha Onda ofrecerán un showcase en punto de las 19 horas el jueves 20 de enero. La cita es en Zacatecas número 39, Colonia Roma. Si tienes una banda esto te puede interesar ya que Capitán Gallo tiene fechas disponibles para tocar en Casa Show Plaza el viernes 21 de enero y el sábado 5 de febrero. Para mayor información manda whats al número que aparece en pantalla. Proof, Doctor M y Traficante de Almas se presentarán en el foro Show Locks el 21 de enero a las 20 horas. La ubicación se encuentra en la calle José María Morelos y Pavón, número 9, Zacuatiticla, Cuacalco, Estado de México. Los boletos VIP estarán en $600 pesos, la preventa en $250, el día en $350 y pueden adquirirlos a través del número que aparece en pantalla. El viernes 21 de enero se presentará Accidents en el foro Indie Rocks, ya pueden comprar sus boletos a través de boletilla.com y no perderse del proyecto en solitario de César Cosío, líder y guitarrista de la banda Inside, presentando su disco La Persona a la que Conociste. Mundo Post Punk presenta Mimetud Gadú Bird Party, donde tocarán Strangers and Lovers, Demian Lair y Gadú, entre otras bandas más, el sábado 22 de enero en punto de las 21 horas. La cita es en Avenida Tenochtitlán, número 17, Colonia Buenavista, a una cuadra del Metro Revolución. La preventa estará en $160 y el día en $200. El 22 de enero en Rancho Grande, ubicado en Avenida Juárez, la sucursal de La Cumbia, Caro Limón y Juan Cirerol, entre otras bandas más, estarán amenizando la noche a punto de las 8 pm. La admisión será de $200 pesos. El hoy, el zurdo Zúñiga, tocará a Bersi Jarana el viernes 28 de enero a las 19.30 horas en el Foro del Tejedor, ubicado en el Péndulo Roma, en Álvaro Obregón, 86. Si eres fan de Snoopy, esta exposición es para ti, ya que los personajes de Charles M. Schultz llegarán al Museo Mexicano del Diseño y podrás visitarlos de enero a marzo del 2022. De lunes a viernes de 10 a 20 horas y sábados y domingos de 9 a 21 horas. El costo general es de $45 pesos. Depresión Sonora anuncia su gira 2022 en Puebla, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. En la capital ofrecerá dos conciertos en el Foro Indie Rocks el 2 y 3 de febrero. Ya pueden adquirir sus boletos a través de boletilla.com. El dúo de folk pop noruego Kings of Convenience regresa a la Ciudad de México para presentar su más reciente disco Peace or Love este 23 y 24 de febrero en el Teatro Ángela Peralta, ubicado en Polarco. Y como invitado tendrán a vacación. Adquieran sus boletos a través de boletilla porque se están agotando después de 11 años de su última visita a nuestro país.